Memoria, verdad y justicia, tres palabras con significados importantísimos para una sociedad que apira a vivir definitivamente en una república democrática. Hoy se cumplen 40 años del sexto y último golpe de Estado cívico-militar que abrió las puertas del infierno para los argentinos, sumergiéndonos en la dictadura más cruenta, salvaje y bestial que sufrió nuestro país a lo largo de toda su historia. Con avances y retrocesos durante los 32 años de democracia transcurrido podemos aseverar que finalmente nos encaminamos a que se haga justicia con los responsables de todo aquel horror. Pese a ello, durante los últimos 12 años y medio, lamentablemente, se les ha dejado de hacer justicia a la memoria y a la verdad. Se ha intentado por todos los medios instalar una memoria tergiversada de la historia reciente y para ello se ha llegado a la grave manipulación de falsear y ocultar la verdad histórica, teniendo fundamentalmente como destinatarios a los miles y miles de jóvenes de nuestro país que afortunadamente no vivieron todo aquel horror porque no habían nacido tanto como tampoco pudieron ser testigos directos de los primeros 20 años de esta democracia. Acá se llegó a decir que hasta el 25 de mayo de 2003 nadie había hecho nada por los derechos humanos pretendiendo que los más jóvenes fundamentalmente no supieran o no recordaran que en el mismo diciembre de 1983 se constituyó la Conadepa, que integrada por personalidades de indiscutido prestigio investigó hasta los repunsivos, sacando a la luz todo aquel horror y haciéndolo de público conocimiento a través de mi informe titulado y haciéndolo nunca más. Nadie quiere olvidar que las leyes de punto final y obediencia debida significaron la impunidad de muchos genocidas pero parece que han intentado que no forme parte de nuestra historia que la Argentina de 1984 fue el único país de Latinoamérica que juzgó y condenó a las juntas militares golpistas y eso no era como descolgar un cuadro en el Colegio Militar de la Nación o cazar leones viejos y desventados adentro de las jaulas del zoológico como pudieron hacer 30 años después. Tuvimos un presidente verdaderamente valiente y con coraje cívico para hacer juzgar y meter en cana a todos los milicos asesinos en una débil democracia con todo el aparato represivo intacto permanentemente acechado por el impresionante poder de unas fuerzas armadas acostumbradas a dar golpe de Estado durante 50 años y todo el poder económico forjado al calor de esas armas. El mismo Estado argentino por el que se llegó a pedir disculpas fue el que en 1986 extraditó y escarceló al brujo López Rega que inauguró el terrorismo de Estado en la Argentina mucho antes del 24 de marzo de 1976. ¡Gracias!